Nos vamos hasta Guaura, Erick Aldave. Buenas tardes, adelante Erick. Buenas tardes ya, buenas tardes a todos los clientes de Radio Pintosa. Información en vivo desde la provincia de Guaura. El sector del Vaconcillo hace unos minutos acaba de caer una avioneta aquí en el kilómetro tres y medio de la Panamericana que nos lleva hacia el sector del Valle Guaura-Sallán. Se estaba realizando con esta avioneta la fumigación a este sector del sembrío de caña de azúcar. Podríamos decir que aparentemente ha tenido fallas esta avioneta que cae aquí entre los sembríos de este sector del Vaconcillo en kilómetro tres y medio. Vamos a ver si podemos dialogar con el piloto que está en estos momentos. Vamos a ver si podemos evaluar algunas relaciones. Estamos en vivo para Radio Pintosa. O sea, podemos... ¿Qué es lo que ha ocurrido, amigo? Fallas mecánicas nomás, ¿no? Fallas mecánicas nomás. Fallas mecánicas nomás, amigo, ¿qué tenía usted? Bueno, el piloto no quiere dar declaraciones, pero podemos observar las imágenes que el avioneta que he dado entre los sembríos, la placa de esta avioneta, lo vamos a dar a conocer, es de 06762. Repito el número de placa de esta avioneta, 06762. Gracias a Dios, el piloto de esta nave no ha salido herido porque a percatarse de las fallas mecánicas que tenía esta avioneta ha querido aterrizar y una de las hadas golpea con uno de los postes que hay en este sector. Esta es la información que podemos dar a conocer. Informó Erick Aldave para Éxitos a Perú.